¡Oye! ¡Oye! ¡Mais un! ¡Oye! ¡Oye! Cuando llega la alegre mañana... ¡Vamos a ver, Zayga, Boscanda! Y la luna se escapa del río Y el gorito se mete en el agua Y envisiendo la borde se ha ido ¡Vamos a ver, Zayga, Boscanda! Y ese coro enamorado de la luna Te ama tu boca por las noches de la manada Y en fin trao te ama por ahí a esa luna Y le puso campanero al mayoral Los romperos de los montes revestan la frente La gente en el visador En un ángel de tu alcalá Y el corazón de tu alcalá Y de canta el sol La gente en el visador La gente en el visador En el visador Y de canta el dolor Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a mi llegada. Preparados, esta noche es fiesta. Una fiesta es grande. ¡Venga, indios! Los romeros de los montes regresan la frente y una estrella que se va lo va, lo baño antes de la sección y el torino que es un gran guión y de castorio de las las manos los temores parís en su pasado ¡Cambio de la sección! ¡Una sadetarse! ¿Cómo sale, cariño, muy belleza? Ay, con esta baña de bola Y como la está mirando Y en tres manos hay la sombra Cuando me salen a cualquier marido Ay, donde duerme la luna y la lumina Y el colorito de la canción la vio La vila como se tira Y ese todo enamorado de su hogar Que abandona por la noche la maravilla Y el pintado de la mamora y la ceritura Allí le puso a un campanero al mar Y los romenos de los montes Le besan la frente Unas estrellas y te loco No bañen el plato Y el colorito que está bien Y de cantar bien Abanicos de colores No bañen el plato No bañen el plato No bañen el plato ¡Muerte a toro! Y abanicos de colores Que lleguen el plato No lo vamos a matar Bueno, en la vuelta ¡Muerte a toro! 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 ¡Muerte a toro!